Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WBC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Programa 60, parte 1. Saludos, contentos de que nos hagan parte de su día. Hola, bienvenidos a Radio WBC. Soy su anfitrión, Luis García, y me acompaña Pedro Merino. En realidad puedo decir honestamente que nunca antes lo he visto de esa manera. Es un verdadero privilegio el saber y poder compartir la verdad, ¿no es así? Una de las verdades que hemos aprendido en los años recientes es el actual nombre personal del Padre Celestial. Su nombre es Yahuá, o Ya, y el de su hijo es Yajusua. No imaginamos que el todopoderoso tenga un apodo, ¿no crees? Sí, y eso crea confusión, porque al ser nombramientos genéticos pueden fácilmente referirse a dioses falsos, en lugar del único verdadero Dios, Yahuá, así que por eso no utilizamos Señor o Dios. Retocedemos al original y usamos su nombre actual. También oirán el nombre de Loa, Elohim. Este es un título hebreo para referirse a Yahuá. Yahuá, o Ya, ambos nombres son usados en las escrituras. Lo que pasa es que muchos no conocen su nombre personal ha sido ocultado. Cuando la Biblia fue traducida al inglés, árabe, español, etc., el nombre del Padre fue cambiado por títulos genéticos, como Señor o Dios. Bueno, es bíblico en el sentido que es mencionado en las escrituras, pero la doctrina de la predestinación es un excelente ejemplo de por qué siempre debemos seguir el mandato dado en Isaías 28, versículo 10, que dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Para comenzar hoy, quiero hablar acerca de la predestinación. A veces se hace referencia como la eterna seguridad. La predestinación es la creencia que Yahuá decidió mucho antes, quienes serían salvados. Algunos también creen que esta preselección incluye a todos los que al fin serán perdidos. ¿Puedes brindar algo de luz sobre la predestinación? ¿Es un concepto bíblico? No lo es. ¿Y por qué o por qué no? Es definido como una orden o principio que está intencionado a ser una regla general de acción. Es un principio guiador, por así decirlo. Cuando vemos los preceptos, los principios de las escrituras, encontramos que la idea de que Yahuá escogió entre las almas, como separando ropa sucia, eligiendo quién se salvará y decidiendo quién se perderá, no es bíblico ni en lo más mínimo. Bueno, cuando lo pones así, me recuerda del pasaje en 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, porque el amor es de Yahuá, y todo el que ama es nacido en Yahuá y conoce ella. El que no, no conoce a Yahuá, porque Yahuá es amor. No es muy amoroso crear a alguien solo para decir ante tiempo que se perderán. Tampoco es amoroso quitar la libertad de elección a alguien. Eso es lo que la doctrina de la predestinación hace. ¿Y de dónde salió esta idea? No puedo imaginarme que los cristianos tempranos creían esto. Tienes razón. Como cristianos verdaderos, ni se les pasaba por la mente. Esta creencia salió un tanto tiempo después. Fue presentado por el reformador protestante John Calvin en el siglo XVI. En esencia, la predestinación reduce las buenas noticias de la salvación a no ser nada más que los dados de un casino, rodados como un juego al azar. Lo cual es irónico. Cuando lo piensas, porque muchos cristianos consideran los juegos de azar un pecado. Correcto. Pero esencialmente eso es lo que la predestinación, si Yahuá te eligió a ti ser uno de los electos, surte la tuya. Pero si no, qué lástima y tristeza. Acabas de perder el juego y no hay nada en absoluto que puedas hacer para cambiar tu destino. ¿Algo no muy justo? No, no lo es. Y es una de las razones principales que podemos saber que la idea de la predestinación contradice el precepto establecido en las escrituras. Veamos Jeremías 9, versículo 23 y 24. Aquí está. Veamos. Dice No se gloria el sabio de su sabiduría, ni se gloria el poderoso de su poder, ni el rico se gloria de su riqueza más que él se glorie. Gloriese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy Yahuá, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra porque en estas cosas me complazco, declara Yahuá. ¿Te fijaste en eso? Él se complace en la bondad amorosa, en el justo y justicia. ¿La predestinación es amorosa o bondadosa? Bueno, a lo mejor para aquellos que están salvos, ciertamente no para aquellos que están perdidos. ¿Es justo? No, de ninguna manera. Es más que injusto. Esa doctrina en realidad es peligrosa. Obviamente, aquellos que creen en la predestinación sin duda son sinceros en su creencia, y asumiendo que eres salvo y que no puedes perderte, puede ser bonito. ¡Claro! El problema es que la doctrina de la predestinación malinterpreta y tuerce el amoroso carácter de Yahuá. Estos varios componentes de esta doctrina contradicen lo que las escrituras han revelado acerca de Yahuá. Al desfigurar su carácter, en un sentido, es peligroso. Esto perfectamente se alinea con los esfuerzos de Satanás para degradar el carácter de Yahuá. Interesante. No había escuchado esto antes, pero tiene sentido. Lo primero que Adán y Eva hicieron después de pecar fue correr y esconderse. De repente le temían a aquel que siempre les amó. Ahora tan cerca al fin, Satanás quiere que todos le temamos a Yahuá para que no confiemos en él, en la forma que necesitamos hacerlo para soportar los días venideros. Conocer a Yahuá es amarlo. Así que cualquier cosa que Satanás pueda hacer para oscurecer el carácter del padre es una ganancia para el demonio. La predestinación se basa en cinco pilares fundamentales. Estas cinco creencias son. Número uno. Depravación total y o incapacidad. Esta es la creencia que el hombre es malhechor sin esperanza e incapaz de nada bueno. Número dos. Elección incondicional. Esto significa que la salvación del hombre depende totalmente sobre la predestinación decidida por Yahuá precisamente, porque es un malhechor completamente sin esperanzas. Se puede ver como uno construye sobre el otro. Exacto. Bien, el número tres. Explación limitada. Esta es la idea, sugerencia, de que Yahushua murió solo por aquellos predestinados por Yahuá para ser salvos. Su muerte no era de ser malusada por aquellos que habían de ser perdidos. Entonces, lo que estás diciendo es que la paga de los pecados del mundo, cual Yahushua cumplió en cruz, no fue para los pecados de todo el mundo, solo para los predestinados que Yahushua salvará. Sí, eso es lo que esta idea sugiere, según lo presenta. Número cuatro. Gracia irresistible. Esto significa que todo quien fue predestinado a ser salvado por Yahuá no puede perderse porque son totalmente incapaces de resistir la gracia divina. No pueden perderse de ninguna forma. No, porque ellos dicen que la gracia divina es irresistible. Y si es verdad es irresistible porque Yahuá no predestino a todos los que ser salvos, ¿no? Buena pregunta. La última idea fundamental donde la predestinación se edifica, se sienta, es la perseverancia de los santos. Nos referimos a esto anteriormente. Es lo que le llaman la seguridad eterna. Repasemos y tenemos un vistazo más cercano y lo que dice del carácter de Yahuá. Número uno. Depravación total y o incapacidad. Esta es la idea de que, como seres humanos pecadores, somos manechores sin esperanza e incapaz de nada bueno. Creo que muchos diríamos que esto es bíblico. Tenemos la declaración de Isaías que dice, cito, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Isaías 64, 6. Tienes razón. Desde luego que, sin excepción, todo nacido al mundo ha heredado la caída natural de Adán. En Romanos 3, Pablo nos dice, no hay ni uno solo que sea justo. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Yahuá. Romanos 3, de 10 a 23. Sin embargo, como argumento usado para apoyar la predestinación, el error es que llevan la interpretación demasiado lejos. Es un error en extremo. ¿A qué te refieres? O somos pecadores o no lo somos. Es como estar un poco encinta. O estás encinta o no estás. No puedes estar un poco preñado. Te aseguro, yo no estoy preñado. No, no. Sabes a qué me refiero. Lo sé, solo me divierto un poco. He aquí el asunto. Si una persona fuese completamente y absolutamente malvada, ¿cómo es posible que tenga la esperanza de obedecer a las llamadas frecuentes para arrepentirse y rechazar la iniquidad? Sí, no lo había pensado así. Veamos Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 30, 32, 33, 11. Pero yo, Yahuá Eloá, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Yahuá no se burla. Si una persona fuese incapaz de hacer lo bueno, no podría ejercer su libre voluntad para obedecer el llamado de arrepentirse. Jeremías 3, 22 dice, «Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, y yo los curaré de su rebeldía». Aquí está claro, nos permite saber que el corazón humano aún tiene la capacidad para responder a tal invitación. O Yahuá no insistirá repetidas veces. Además, si una persona fuera totalmente incapaz de hacerlo bueno, no podría ser culpado por sus pecados. Hacerlo sería cruel e injusto. Eso es verdad. No puedes ser culpado por algo más allá de tu control. Yahuá es un amante de la justicia. Toda razón porque dio a su hijo a ser asesinado en la cruz. No fue para forzarnos de ser salvos, sino para garantizar nuestros derechos a la elección. Incluso si esa elección es de perderse, la muerte de Yahuá es una garantía de libertad de la elección. Exacto. Vamos a una pausa. Mientras tanto, un mensaje con Laura Martínez. Música Música Gracias por ver el video. ¿Sabían que cuando nuestro Salvador estuvo en la Tierra, los judíos no usaban el calendario juliano para calcular el sabat bíblico? En realidad no. En ese tiempo, el calendario juliano tenía ocho días en la semana. Los judíos aún usaban el calendario de la creación lunisolar para calcular los días del adicionador. Los hechos de la historia, los muestran acerca del calendario en uso hoy, viene del paganismo. Esto es importante porque muchos calculan sus días de la adoración mediante el calendario gregoriano, el cual viene directamente del pagano calendario juliano. Si desea aprender acerca a este fascinante pero poco conocido hecho de la historia, visite nuestra página web en www.worldslashchance.com y busque los artículos. Se asombrarán de lo que aprenda. Merecen saber la verdad. Bien, estamos de vuelta. ¿Cuál es el segundo rol fundamental de la predestinación? Dijiste que habían cinco. El número dos es elección incondicional. Esto significa que la salvación de un individuo depende totalmente en la predestinación que Yahuá decide. Una vez más, porque si la persona es totalmente un malhechor, no puede seleccionar el arrepentimiento. Esto suena como algo bíblico, porque todos hemos heredado una naturaleza caída, sin duda. Puede que suene vagamente bíblico y es por eso que ha engañado a muchos cristianos sinceros, pero aún es incorrecto. Basar su salvación completamente en una remota posibilidad de que Yahuá lo predestinó así, elimina el ejercicio de la voluntad libre de la ecuación. Una vez más, la predestinación enseña que Yahuá decide antes de tiempo quién será salvo. Sí, como una divina lotería. Y si eres como yo y nunca has ganado nada, no tienes mucha confianza en la posibilidad de que ganes en el juego de la lotería divina. El calvinismo tradicional incluso enseña una doble predestinación. Estos creen que Yahuá también predestina a las almas a la perdición. Hay dos problemas con tal creencia. Primero, destruye la responsabilidad personal. Sí, puedo ver esto. Por ejemplo, cuando Caín asesinó a Abel, puede ser excusado, aclamado, que Caín fue predestinado a perderse. Por lo tanto, fue predestinado a matar a su hermano. Buen ejemplo. Esto exenta a una persona de las consecuencias de sus malas acciones e elimina la responsabilidad personal de cómo alguien es afectado por las acciones malas de otros. Sí, eso es precisamente lo que Caín intentó hacer. Génesis 4, versículos 8 y 9, registra la conversación entre Yahuá y Caín después de la matanza. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Con salcasmo, este le contesta al Todopoderoso. Si yo le hubiese hablado así a mi padre, no me hubiera podido sentar por una semana. Bueno, Yahuá rechazó las excusas de Caín inmediatamente. Veamos los próximos versículos. ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano. ¿A quién tú mataste? Aunque trabajas, la tierra no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Génesis 4, 10-12. El segundo problema con la lección incondicional es que sugiere que Yahuá predestinó el pecado. No todos los calvinistas llevan la predestinación a los extremos, pero algunos sí, y eso es un problema. No entiendo. ¿Cómo él podría predestinar el pecado? Porque si Yahuá predestinó todo, también predestinó a ciertas almas a que se pierdan. Eso está incorrecto. Veamos el Nuevo Testamento en Santiago 1, versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado. Soy tentado por Yahuá porque ya no puede ser tentado por el mal y él mismo no tenta a nadie. La idea que Yahuá predestina al pecado deja claro que contradice las escrituras. Bien, el tercer punto se llama expiación limitada. Esta es la idea de que Yahuá murió solo por los pecados de aquellos que su padre decidió predestinar a que se salven. Él no murió por los pecados de los que se perderán. En realidad se expone como una forma de blasfemar al padre. No es consistente con lo que enseñan las escrituras. Las profecías de Isaías hablan del Mesías y su misión. Ahora, si las escrituras fueran a enseñar acerca de una expiación limitada, podrías esperar encontrarlo aquí, por así decir. Pero no lo es. De hecho dice lo contrario. Veamos Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos de cada cual por su camino. Pero Yahuá hizo que cayeran sobre la iniquidad de todos nosotros. Él lo verá y quedará satisfecho por sus conocimientos. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartida de espojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevado el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Isaías 53.6.11.12. ¡Qué maravilla! Y si el versículo 6 declara claro que Yahuá hizo que cayera sobre Yahuá la iniquidad de todos nosotros. ¿Recuerdan Juan 3.16-17? Ah, sí. Porque de tal manera amó Yahuá al mundo que dijo a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Yahuá no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yahuá no pudo haber sido más claro. Su misión es salvar al mundo, no a unos cuantos preseleccionados. Bien, el número 4. Gracia irresistible. Esto se refiere a la creencia de todo quien ha sido predestinado a ser salvo, no puede perderse porque son incapaces de resistir la gracia divina. Esto en realidad es ofensivo cuando lo piensas. Si la divina gracia es tan poderosa que nadie la resiste, ¿por qué Yahuá no predestina a todos ser salvados? Esta creencia rechaza el fundamento donde el plan de la salvación descansa. Declarado de otra manera, esta creencia enseña que nadie tiene libertad. Todo hijo e hija de Adán heredó una naturaleza pecadora. Sin embargo, 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice que Yahuá no está dispuesto a que algunos se pierdan, sino que se arrepientan y hagan su voluntad. Por supuesto que estamos al tanto que muchos se perderán. Lo que nos dice esto es muy significante. Lo dialogamos antes, pero aquí la prueba. Yahuá sacrificó a su hijo para permitir que todos tengan una segunda oportunidad para que elijan por sí mismos. Sí, esta lección es borrada por alguna decisión divina que predestina a algunos sean salvos y otros a la perdición. La pura razón de la muerte de Yahuá es destruida. La gracia irresistible enseña que ninguno, sin importar lo obstinado, rebelde o deseoso de aferrarse a un pecado preferido, puede perderse si Yahuá lo decide de otra forma. Esta es una creencia increíblemente destructiva y no es apoyada por las claras declaraciones de las escrituras, lo cual dice que la decisión es solamente del individuo. Sí, muy cierto. Joel 3, versículo 14, profetizó acerca de nuestros días. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Yahuá en el valle de la decisión. Ya sea salvados o perdidos, es nuestra decisión. El error final donde se basa la predestinación es referida como la perseverancia de santos. Al igual que la doctrina de la gracia irresistible, la perseverancia de los santos también borra la voluntad humana porque declara que una vez que la persona sea salva no hay nada que pueda hacer para cambiar su mente o perderse. Una vez más, esclavizando la voluntad o el anhelo humano. Básicamente, nadie es un agente moral libre. Eso es lo que está diciendo. El asunto es que la libertad de la elección de una persona no es borrada apenas acepte el don de la salvación. Leamos 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Veamos lo que Pablo tiene que decir acerca de esta idea. Esto no es todo. La doctrina de la predestinación contradice otros principios encontrados en las escrituras. Entre las últimas palabras por el Salvador que están registradas en las escrituras está la ordenanza. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y ahí aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19-20. Si veo lo que dices, ¿de qué sirve evangelizar si Yahuá ya ha decidido que la persona ha de ser salvada? Además, si Yahuá ya ha predestinado a los que se salvarán o perderán, no tiene sentido orar por las familias y amistades, y no hay nada que puedas hacer para cambiar su mente. ¡Guau! No lo había pensado así. Es negar el principio bíblico de que debes orar por otros. ¿Te acuerdas cuando Israel exigía a un rey y rechazaban a Yahuá como su rey vino y el profeta Samuel sabía que era un error? Pero Yahuá le dijo que siga delante y les conceda un rey. Oigan lo que él dijo cuando habló a la gente. Se encuentra en 1 Samuel 12, versículo 23 al 25. Él dijo, cito, Excelente ejemplo. Nada aquí es predeterminado. Samuel explicó las consecuencias sin embargo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí, que peque contra Yahuá. Cesando de orar por vosotros, antes bien, os instruiré en el camino, bueno y recto. Solamente te meta Yahuá y servidle, en verdad, con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Más si preserváis en hacer mal, y vosotros y vuestro rey pereceréis. Excelente ejemplo. Nada aquí es predeterminado. Samuel explicó las consecuencias si continúan con su rebeldía en contra de su Creador. Esto es similar al último mensaje de Moisés a los hijos de Israel antes de su muerte. Veamos en Deuteronomio 30, 19 a 20. Aquí él les llama a que ejerzan la garantizada libertad a la elección de Yahuá para que elijan la rectitud. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahuá tu Eloá, escuchando su voz y alegándote a él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. Recuerden, Moisés era un amigo de Yahuá. Éxodo 33 nos dice que Yahuá le hablaba a Cito y acostumbraba a hablar Yahuá con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Y aún este amigo de Yahuá firmemente rechazaba cualquier sugerencia de la predestinación. Declaró claro que esto era una elección del individuo. Creo que lo peor de todo es lo que dice la predestinación acerca del carácter de Yahuá. La predestinación es injusta porque los no electos han de perderse sin culpa propia. Sí, increíblemente injusto, claro. Jeremías dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién lo comprenderá? Jeremías 17, 9. Pero es verdad que la salvación es un don. Efesios 2, versículo 8 dice, pues por la bondad de Yahuá han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Yahuá. Cuando la libre elección o anhelo del humano es quitado, el error entra. Como hemos citado antes, 1 Juan 4, 8 dice que Yahuá es amor. Un ser de amor puro no quitaría la libre elección y la expondría como un juego de azar. Y una vez más, es increíblemente injusto. Es una mala interpretación del carácter de Yahuá que hace que la doctrina de la predestinación sea una creencia tan destructiva. Bueno, sí. Lo presenta como cruel, indiferente y arbitrario. Es totalmente una contradicción de las escrituras, cual lo presenta como un padre amador cuya voluntad es que nadie se pierda. El efecto neto es que los corazones humanos son repelidos por tan fría injusticia. Las personas se alejan sin entender que estos atributos del carácter no le corresponden a Yahuá, sino que han sido atribuidos falsamente a él por Satanás. Este es el problema y peligro de todas las falsas doctrinas, más particularmente la predestinación. La doctrina de la predestinación no es algo confortante. Al contrario, es una mentira para oscurecer el carácter del padre y pintarlo con el carácter y atributos de su enemigo, Satanás. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kiloherzios en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el futuro. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el futuro. David dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Añadiendo, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Conocer lo que dice la Biblia, escondiendo sus tesoros en tu corazón, trae inmensa recompensa. Los principios de las escrituras son una guía infalibles son una guía infalible en cada situación, mientras que las promesas de las escrituras proveen confort y valentía a través de todas las pruebas de la vida. visite nuestra página web en www.wrldslastchance.com.es y aprenda de los beneficios de memorizar la palabra de Yahuá. Ahora pueden ver los vídeos solamente en nuestra página web. Haga clic en la bandera de su idioma. El otro día nos preguntaron sobre qué hay que hacer cuando el Nuestras oraciones no son respondidas. Así que hoy pensé que la pregunta de Emilia, en Rusia, sería algo bueno de añadir. La introducción del tema está muy bien. Ah, he estado practicando. Ella nos dice, ¿cómo puedo orar y en realidad recibir una respuesta? Algunas veces mis oraciones son correspondidas, pero a menudo no veo respuesta alguna. ¿Existe una forma de orar para que mis peticiones sean correspondidas más seguido? Esta es una pregunta que todo cristiano se ha preguntado. ¿Cómo orar y obtener respuestas? Bueno, Emilia, la respuesta corta es sí. Hay algo de ciencia en la oración que hace una diferencia en si vemos respuestas o no. Dicho esto, es importante señalar una cosa. Yahuá nunca fuerza la voluntad de nadie y eso incluye forzarlos espiritualmente. Muy buen punto. A menudo, como cristianos, rezamos por los familiares no creyentes. Y debemos hacerlo. Seguro que tenemos que recordar que solo porque oramos no quiere decir que Yahuá quitará su libre elección. Ellos tendrán aún la opción de elegir si se aferran a él o no. Yahuá siempre protegerá la voluntad libre de una persona. Si está rezando por alguien, no se rinda. A veces toma años de orar antes que decidan acercarse a Yahuá. Y cuando oramos, le permite a Yahuá obrar en formas que él, de otra manera, no podría a no ser que se lo pida. Al mismo tiempo, la oración no es un encanto mágico. Si lo que pedimos requiere la cooperación de la voluntad libre de otro, él no forzará esto. Esto es algo que es particularmente importante cuando oramos. Por ejemplo, por la conversión de una esposa incrédula. O a veces las mujeres, en situaciones abusivas, oran por sus abusadores para que se conviertan. Recuerden, si Yahuá no fuerza la voluntad de alguien, tampoco debemos hacerlo. Si su voluntad fuera forzar a alguien a que se convierta a él, quitándoles la libre elección, lo haría. Entonces Lúcifer y todo pecado y rebelión pudo evitarse. Pero la libertad de un individuo es muy importante para Yahuá y él siempre protegerá eso. Cada uno tiene derecho a la libre elección. Es confortante. Sé que cuando llegas a un punto que deseas hacer una rendición, el demonio parece siempre intentar que temas. Te dice que si rindes tu voluntad, Yahuá te forzará a hacer lo que no quieres. Pero Yahuá no es así, ¿no? No, no, no. Eso es lo que hace el demonio. Entonces, cuando se trata de algo que no impacta la voluntad libre de otro, ¿hay algún consejo que puedas compartir y orar de forma efectiva? Sí, definitivamente hay algunas cosas que podemos hacer para orar más efectivamente. Y si oras de esta manera, comenzarás a ver respuestas. Número uno, sean específicos cuando oren. Mucha gente cuando ora, ora como una puerta rotativa. Entran y salen del tema y comienzan con otro, etc. Entonces, cuando Yahuá responde a uno, en realidad no hay forma de saberlo. ¿Por ejemplo? Bueno, si oras para que tu vecino de la otra esquina sea bendecido, ¿cómo sabrás cuándo se ha respondido? Por otra parte, si la bicicleta a tu vecino usa para ir al trabajo o se la robaron, y tú oras y pides a Yahuá que le provea otra, es más probable que veas que la petición fue respondida. Eso es verdad. Y no siempre significa que en el trabajo le dieran un bono o un adelanto para que se compre otra. A lo mejor sabrás de un familiar o amigo que tenga una bicicleta que quieran venderla por un precio irrazonable. Y Yahuá te puede usar para responder a una petición. Eso es siempre emocionante. En realidad lo es. Así que sean específicos, nombren a la persona y pida lo que desea. Pero aquí hay una preocupación. Deliberadamente muchos mantienen sus oraciones pagas simplemente porque no quieren orar por algo que no es la voluntad de Yahuá. Al hacer sus peticiones como puertas rotatorias, que le están dando a Yahuá más latitud para orar. Puedo entender el no querer pedir por algo que está en contra de la voluntad de Yahuá. Pero todo lo que tienes que hacer es lo que hizo Yahushua en Getsemaní. Simplemente dilo. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Puedes y debes siempre añadir esta consideración. Eso es lo que pido, padre. Pero si sabes que esto causará un mal, entonces pido que principalmente se haga tu voluntad. Y supongo que no debemos preocuparnos de todos modos. Yahuá nos ama. Él nos daría todo. Algo que nos daría daño. No, de ningún modo. Veamos 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Bien, y esta es la confianza que tenemos delante de él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Nuestras oraciones son correspondidas si están de acuerdo con su voluntad. Ahora veamos Mateo 7 versículos 7 al 11. Bien, dice, Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre? Hay entre nosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará unas cosas buenas a los que las piden. Si su hijo se le acerca entusiasmado y ansioso, le pide algo que usted sabe le hará daño, ¿se lo daría? Claro que no. Y tampoco, Yahuá. Si vamos a él en busca de algo que creemos ser una bendición y él en su infinita sabiduría sabe que nos hará daño, no os dará, en su lugar nos dará algo mejor. Por lo tanto, no permita que la preocupación lo aleje de orar específicamente. Si quiere ver respuestas, ore sin cesar, pero hágalo de forma específica. Mientras más específico, mejor. Otra cosa que se debe hacer para ver respuestas a sus peticiones es recordar de aclamar la promesa. La Biblia está llena de promesas. Son promesas para toda necesidad, cada emergencia. Así que encuentre una promesa que cumpla con su necesidad y presente la ante el Padre. Aclama su palabra para sí mismo, de rodillas, con la Biblia abierta frente a ti. Dile tú has prometido, o lo que sea, y gracias por esa promesa. Y aclamo esta promesa. Esto es poderoso. Quiero compartir un pasaje en Isaías. Seguro, adelante. Se encuentran en Isaías 55, versículos 6 al 11. Es un poco largo, pero para ver el impacto total hay que leerlo en el contexto. Aquí Yahuá incita a la gente a que vengan a él, y él explica que sus palabras contienen el poder de hacer lo que él dice. Buscad a Yahuá mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que esté cerca. Abandonen el impio su camino, y el hombre iniguo sus pensamientos. Y vuelvas a Yahuá, que tendrá de él compasión. Le lo ha nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Yahuá. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semillas al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito por el cual la envié. Esto es poderoso. Él está diciendo como descienden del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven a las nubes sin producir que germine la semilla. Así será su palabra. Su palabra no volverá, sin hacer exactamente lo que su palabra dijo hacer. Su palabra contiene el poder de hacer lo que dice. Entonces cuando aclavas una promesa, el poder para que se cumpla esta promesa está en el contenido dentro de la promesa. Exacto. Eso es poderoso y alentador. Debería animarnos a todos a aclamar las promesas y creer mediante la fe que son nuestras. Yo creo mediante la fe. La fe no es un sentimiento, amigos. No se engañen pensando que son faltos de fe si no están sintiendo esperanzas y seguridad. La fe es la elección a creer, aunque no tengas esperanza y confianza. La fe es creer en Yahuá igualmente porque sabes que Él es digno de confianza. Amén. Pesa nuestros sentimientos. Creemos sin duda por quién Él es. Si quiere una vida de oraciones efectivas, asegúrese de siempre aclamar los méritos de la sangre de Yajusua cuando ore. Muchos saben orar en el nombre del Salvador, pero pocos saben aclamar los méritos de su sangre. Aclamarlo para que perdone sus pecados y los pecados de la persona por quien ora. No deje que nada se interponga en el camino de recibir la deseada bendición. ¿Le puedes pedir que perdone los pecados de otro? Yajusua lo hizo. Cuando clavado en la cruz, Él oró por los soldados que obedecían a las órdenes de crucificarlo. Es verdad. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, podemos y debemos hacer esto, una parte habitual de la oración, así como también lo aclamó Esteban cuando fue apedreado en Hechos 7.60. También aclame los méritos de su sangre como una razón del por qué sus peticiones han de ser respondidas. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con lo cual no hay cambio ni sombra de variación. Pero toda la razón de por qué estas bendiciones están disponibles es precisamente porque Yajusua murió por nuestros pecados. Así que no duden en aclamar aquellos méritos preciosos por sí mismos cuando oren. Él quiere que lo hagan porque quiere responder tus peticiones. Sé que nos queda poco tiempo, pero quiero compartir una cita que es muy alentadora. Viene del libro llamado Las lecciones objetivas de Cristo, de Christ of Jack Lessons. Dice, Todo aquel que esté afligido o utilizado injustamente, aclame Yajua aparte de aquellos cuyos corazones no son como el acero y haz tu petición conocida a tu Creador. Nadie es rechazado cuando viene a él con un corazón contril. Ninguna oración sincera es perdida. En medio de los signos de los coros celestiales, Yajua oye los gritos de los más débiles, de la raza humana. Derramamos nuestro corazón dentro de los armarios, suspiramos una oración en el camino y nuestras palabras alcanzan el trono del monarca del universo. Puede que sea inaudible el oído humano, pero no muere en el silencio, ni se puede perder mediante los negocios de su alrededor. Nada puede ahogar el deseo del alma. Es elevado sobre el ruido de las calles, sobre la confusión de las multitudes o las cortes celestiales. Es Yajua a quien le hablamos y nuestra nación es oída. Yajua a quien le hablamos y nuestra nación es oída. Yajua a quien le hablamos Saludos amigos, soy Laura, invitándoles a oír la pramesa diaria de la palabra de Yajua. Esponjas naturalmente formadas son fascinantes. Se parecen a las plantas, pero en realidad son animales. Hay entre 5.000 y 10.000 especies de esponjas conocidas. Ahora lo que de veras es fascinante es que estos animales no tienen un sistema nervioso, digestivo o circulatorio. ¿Ven por qué es raro pensar de estos como animales? Pero lo son. En lugar de los sistemas en los que confiamos el resto de nosotros para obtener alimentos, oxígeno y eliminar los desechos de nuestros cuerpos, la mayoría de las esponjas dependen de un flujo constante de agua para hacer lo mismo. Hoy quiero hablar de su capacidad de retener agua porque me recuerda a una de las promesas de Yajua. Pensemos en una esponja empapada de agua. Si la presionas solo un poquito, el agua rodará por la superficie. Es porque las esponjas hechas por el hombre son tan útiles para limpiar. Lo mismo es real con nosotros. Podemos ver lo que nos llena el interior por lo que sale bajo presión. ¿Es enojo? ¿Impaciencia? ¿Un colorido vocabulario? ¿O en tiempos de depresión y estrés demostramos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial manteniéndonos calmados y pacíficos, compasivos e indulgentes? Isaías capítulo 40 versículos 28 al 31 dice ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? ¿Que el eterno Eloá, Yajua, el creador, el creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa? Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al castigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aun los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No es algo que tienes que ganarte o adquirir después de trabajos laboriosos, solo pídelo, es un don. Cuando haces esto, así como en Filipenses 4 versículo 7 promete, Y la paz de Yahuá que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Yahushua el ungido. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. Yahuá triunfa en el fin porque el amor es la fuente más fuerte en el universo. Me encanta lo escrito por los cantales de Salomón, capítulo 8 versículos 6 y 7. Él dijo Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol, los cielos, sus destellos, destellos de fuego, la llama misma de Yahuá, las muchas aguas no pueden extinguir el amor y los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Esto es porque Yahuá gana debido a su gran amor inconmensurable. Amén. Satanás sabe esto y es por eso que constantemente está propagando doctrinas falsas y creencias erróneas acerca del carácter del Padre. Sabe que estas creencias falsas intervienen entre el alma y el Creador, crean una muralla de temor y resentimiento. Muy cierto y también nos aleja de aquel que deberíamos aferrarnos más. Si han visitado nuestra página web saben que tenemos un interés profundo en la profecía y permítanme decirles, amigos, las profecías revelan que el fin está muy cerca. No es solo los eventos en el mundo. El estado de los asuntos mundiales está descontrolado, pero en el pasado han sido peores. Las profecías de revelaciones nos advierte que el fin está cerca y nos será bonito. Estamos en tiempos muy serios. Mediante la segura palabra de la profecía estamos enfrentando hambruna, contaminación mundial de aguas frescas. Lo cual todos sabemos. Trae enfermedades y lleva a más muertes. Enfrentamos la total y pura descompostura de la sociedad antes de que suceda al fin. No sucederá en una noche, siempre es un proceso, pero será un proceso humillante e intenso. Muchos perderán sus vidas. Otra cosa de tener en mente a medida que la sociedad se distingue. Los gobiernos intentarán mantener las leyes y el orden pasando leyes extremadamente restrictivas. Eso es lo que hacen los gobiernos en tiempos de crisis. Y la libertad civil de los individuos viene a ser cosa del pasado. ¿Y lo harán otra vez? ¿Están preparados para permanecer de pie por la verdad aunque signifique que perderás el trabajo o la reputación? ¿Es su fe en el amor de Yahuá tan fuerte que permanecerás fiel cuando pase la ley que solo puede vender y comprar aquellos que tengan la marca de la bestia? Buena pregunta, Luis. Pensemos en eso un momento. Si no puedes vender y comprar, una de las primeras cosas que pueden perder es su casa, la habitación donde arriendan o pagan el banco. No pueden pagar las cuentas, te quitarán el auto, el gas, la electricidad, etc. Y así, por si fuera poco, la conexión del internet desaparece. Ahora pronto te darás cuenta de que el vecino o amigo te cortarán también porque ya tienen sus cargas. No podrán comprar ni vender. Literalmente todo en nuestra sociedad moderna se basa en la capacidad de comprar y vender. Por las catástrofes habrán nuevas necesidades. Pompas para sacar agua ¿podrán pagar por el agua? Los que tienen bebés necesitan pañales. ¿Qué pasará si no tienen con qué pagar? Las realidades comienzan rápidamente a hundirse en la inmensidad de las necesidades. Y después, por supuesto, se presenta el problema de conseguir alimentos. Con la creación mundial los alimentos serán muy caros y no podrás comprarlos. Si plantas y cosechas tus alimentos ¿cómo pagarás por el agua? Mi punto a todo esto es se va a requerir una sólida confianza en el amor de Yahuá para salir adelante en los días venideros. Necesitamos fe ¿pero fe en qué? Les diré la fe en el amor infinito de Yahuá por ti individualmente. Esa es la única manera que vencerán en los días por venir. Necesitamos conocer a Yahuá como nuestro padre amador. Necesitamos confiar en que él nos ama pase lo que pase. Continuaremos obedeciéndole. Amigos, el fin está aquí. Tenemos que poner a un lado cada creencia que no está fundada sobre las escrituras. Las herejías de Satanás son inventos designados para tener doble efecto. Primero, para malinterpretar el carácter de Yahuá escondiendo su amor. El segundo como resultado al oscurecer su amor. Satanás busca que le temas a Yahuá. Hacerles dudar en el amor de Yahuá y que les des tu espalda al mejor amigo que puedas tener. Por favor, estudielo por sí mismos. Hacerte el amor de Yahuá. Verá hermosura en el carácter divino cual nunca ha visto antes. Yahuá no se sienta distante y separado de su creación. Arbitrariamente seleccionando quién se salve y quién se pierde. Él está activamente involucrado en acercar a todos hacia él porque su gran anhelo es que todos sean salvos. Para despedirnos hoy quiero compartir un pasaje en Jeremías 31 y dice cito desde lejos Yahuá se le apareció diciendo con amor eterno te he amado por eso te he traído con misericordia. Así es lo mucho que les ama permítanle que los acerque y los salve. Acompáñenos una vez más mañana hasta entonces y recuerden Yahuá te ama y en él está segura tu confianza. Yahuá 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 Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kiloherzios en la banda de 31 metros Radio World's Last Chance preparando un pueblo para el pronto retorno de El Salvador. Yahuá 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 Este programa como los episodios pasados de Radio WLC están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuá solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC visite nuestra página web en worldslashchance.com slash español Haga clic en el icono Radio WLC parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ en 9330kHz en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno de El Salvador. El Salvador en la banda de El Salvador de El Salvador Gracias.